Música Para que se cuelguen Somos Por amor a Dios Es por año todo Hoy fácil para mí Ver si me voy con su amor Como o si nada Nos dios Vido 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 Así que mi potasía, no lo deseaba Casi en mi corazón, que venía, venía, volví Eres tú, mi hija, con tu amor perdido Lejando a alguien, se me ha quedado en tu corazón A ti, oh, hoy no más Como si nada, como si no, mi hija, con tu amor Eres tú, mi hija, con tu amor Eres tú, mi hija, con tu amor Eres tú, mi hija, con tu amor ¡Gracias!